Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a hablar de dos hechos que están íntimamente relacionados. Vamos a hablar de lo que ocurrió en el ANMAC con la resolución esta que tomó Estado Público, que limitaba y le complicaba la vida a los legítimos usuarios y que literalmente erradicaba la posibilidad de la legítima defensa, por lo menos para aquellos que tuvieran armas legales. A ver, vamos a hablar de lo que se habló en la reunión de Lutana, que se llevó a cabo el domingo 27, ahí en Capital, que contó con la presencia del señor Viñas, que es el presidente del Foro de Entidades de Tiro, de gente de la Libertad Avanza y gente del Partido Libertario, que también se hicieron presentes. Bueno, vamos a explicar. Como ustedes saben, salió hace unos días la famosa resolución 149, que limitaba increíblemente y perjudicaba a los legítimos usuarios individuales. Ustedes saben bien que a Lutara, y yo personalmente, nos movimos inmediatamente, a raíz de esto se habló con cuánto político practica tiro, que hay varios, se habló con gente del gobierno, y se hizo un nexo, discúlpenme, con Depe Noncho, Depe, el famoso youtuber, que tiene llegada directa y es amigo del director de la Mac, y finalmente la resolución en el tiempo récord de 48 horas, fue revertida completamente, y quedó absolutamente en la nada. La pregunta es la siguiente, ¿fue un error de tipeo? Y muchachos, 14 hojas más anexos, me parece que un error de tipeo, no puede ser. ¿El director de la Mac puntualmente escribió eso a él? No, tampoco. El problema fue que se lo mandó a hacer a la persona equivocada. Ahora ustedes me dirán, bueno, entonces él no tiene responsabilidad. Bueno, en una empresa privada, si vos llegas a hacer una cosa así, te echan a patadas en las nalgas, para decirlo de una manera suave. Este que es el gobierno que se la pasa hablando de la empresa privada, yo no digo que lo eche, pero me parece que si vos tenés un discurso, y tenés un votante como es el legítimo usuario, y te mandás semejante blooper, para decirlo de alguna manera, alguna consecuencia al menos deberías tener. ¿Cuál creo yo que debería ser la consecuencia? Bueno, que se reúna o se rodee de gente que sea afín a la ideología del gobierno en la cual él se desempeña como funcionario. Me parece que la lógica es que si vos te desempeñas como funcionario de un gobierno como el de Javier Mirey, con las declaraciones de Mirey, tenés que ser consecuente al menos con lo que él manifiesta o dice abiertamente. Yo con este, ya lo doy por terminado el tema, bueno, fue muy interesante la reunión de Alutara, expuso el señor Dinias, para los que no lo conocen, él es el presidente del foro de entidades de tiro, es el foro que nuclea a las entidades de tiro en la Argentina, es un prosa viviente del tiro en la Argentina, una persona muy reconocida del ambiente, fue realmente un honor que haya venido. Aprovechamos para mandar un saludo a todas las asociaciones de legítimos usuarios que son, persiguen los mismos intereses que nosotros, no sé, Flua, o una que se formó ahora nueva, o a todas las que haya, nosotros siempre apoyamos a todas, yo sé que muchas a nosotros no nos apoyan, pero nosotros sí apoyamos a todos por igual, así que fue muy interesante, fue muy positivo, y con respecto a la ANMAC, lo que hay que hacer es estar atento. Yo escucho a un montón de gente que te dice, bueno, no pasó nada, al final se arregló. No, solo no se arregló, se arregló porque se armó un kilómetro de novedas, perdón por la expresión, porque esto es el PSP, por si pasa, ¿viste? Por si pasa y por si pasa, y bueno, viste, van metiendo mano y cuando te querés acordar, la mano sabe dónde la tenés, ¿no? Entonces, no es que esto se arregló, mucha gente te dice que esto se arregló, no es que se arrepintió y se arregló, no, no se arrepintió, reculó en chancletas, que no es lo mismo. Entonces, con esto no estoy diciendo que hay un poder sobrenatural, simplemente estoy diciendo que hay que estar atento, porque hay un montón de intereses contrarios al legítimo usuario, que ya vimos que en la primera vez de cambio afloran, y afloran con una resolución de una magnitud que ningún gobierno se hubiera animado a sacar. Así que, bueno, eso es lo que les quería contar y damos por terminado el incidente. Y si les gustó el video, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.